la presentación la presentación la presentación la presentación Los hombres que gobiernan en su casa, pero que a las mujeres los matan. Ok, la buena, la buena, la buena, las maragueras. Vamos, hey, hui, hui. Ok, la buena, la buena. Fíjate, la buena, la buena. Ok, ok. ¡Otulia! 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 Mueve la cadena 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 Mueve la cadena